En la mesa de la tertulia de Espejo Público se han dedicado a debatir sobre la última iniciativa de Podemos, con la que demandan que España no forme parte de los Juegos Olímpicos si participa Israel. Mariló Montero ha considerado, junto a un movimiento estudiantil, donde también están pidiendo que España corte todos los lazos con Israel. Ante esto, Mariló ha considerado que las universidades deberían de ser centros neutrales. La afirmación de la colaboradora no le ha hecho nada de gracia a Ana Iris Simón, que le ha rebatido. Hay 14.000 niños muertos, pero tenemos que ser neutrales. Era la respuesta que arrancó a Mariló un gran enfado. Preguntando a la periodista si cree que a ella le encanta que hayan muerto tantos miles de menores en el conflicto de Gaza. Pues no lo sé si te encanta, le respondía Iris Simón, haciendo que Mariló terminase de estallar contra su compañera. Ah, ¿lo pones en duda? Esto es extremismo, que tú pongas en duda que a mí me duela o no que asesinen a 14.000 niños. Es que no tenemos nada más que hablar. Pero Ana Iris no se ha achantado con la actitud de su compañera y ha seguido defendiendo las protestas estudiantiles y ha afirmado que Mariló estaba poniendo en duda la motivación de los manifestantes. ¿Cuál es la pega que le pones a esos estudiantes? ¿Están protestando por un genocidio neutrales ante la masacre de 14.000 niños? Le decía Iris Simón a Mariló Montero. Mariló seguía defendiendo que los centros educativos deben ser neutrales y ha querido detallar su argumento sobre esto. En cuanto a los Juegos Olímpicos, son personas profesionales y deportistas que llevan toda la vida de sacrificio entrenando para que vayan a hacer una competición y se tengan que postular políticamente. Pues no, para eso están los jefes de Estado y los políticos en los que hemos delegado responsabilidades. Son ellos los que tienen que negociar la paz en Israel, se justificaba Mariló, recordando que hay más de 65 guerras activas en todo el mundo, no solo la de Israel. Mariló ha dudado de la ideología de esta guerra, porque Podemos se ha posicionado en contra de Israel. Anairi Simón ha considerado ridículo este último razonamiento y ha recordado cómo a España le pasa factura a la guerra de Rusia. Y es que en el conflicto de Ucrania hubo un posicionamiento institucional mucho más claro, cuando las sanciones a Rusia las pagamos todos los ciudadanos en nuestras facturas, ¿tú protestaste? Le decía a Anairi, son decisiones de instituciones de relaciones internacionales y decisiones de líderes políticos, pero no callejera como las universidades, le argumentaba Mariló. Y Anairi, sin ceder en su postura, contraatacaba con la siguiente respuesta, entonces los líderes estudiantiles no tienen derecho a reclamar sanciones a universidades israelíes, pero el gobierno de la Unión Europea sí tiene derecho a hacer que todos y cada uno de los ciudadanos paguemos por las sanciones a Rusia. Dinos qué opinas, dale me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar el canal, nos vemos en el próximo.